hola quieres saber cómo comenzar un canal en youtube que sea una fuente de trabajo siendo artista mujer y una pandemia en un país latinoamericano multicolonizado con la deuda más grande del mundo acá te lo cuento cortito y al pie ante la pandemia me vi estos vídeos que duran horas y horas deseo lo que probablemente estés haciendo ahora es comenzar un canal si vas a ver horas 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 de ocupación como dice hito steyer en condenados de la pantalla que lo puedes ver acá también dos millones de vídeos que duran como 40 minutos una hora y todos te van a decir más o menos lo mismo español 11 este que es un sacado es un fucking artista porque con su impronta te va a envolver y vas a estar ahí viéndolo un montón de tiempo es una mexicana que se llama sonia alicia que es una especie de abuelita de abuelita buena que te da consejos seo de amor como re ética y todo lo contrario que el español sacado bueno después también vi otro que es ese que tiene traducido al castellano el canal y entonces lo ves como está como mal traducido y lo escuché horas de horas en vídeos muy largos como con la boca desfasada y otra argentina algo a colación que se llama julia julia y cobian bueno algo así que vende objetos y la traigo a colación porque ella tenía un canal donde daba clases de fotografía pero si le funcionó cuando comenzó a vender objetos esos ojos o benditos consumidores del planeta capitalismo pero van a ver por qué la traigo a colación luego en fin en fin vi un montón montón de vídeos horas y horas viendo tutoriales horas te lo cuento cortito y al pie primero si vas a hacer un canal tiene que ser un canal de algo que te guste que te mueva el deseo que realmente te interese y que o algo aproximado que vos sientas que realmente vas a sentir el gusto de estar haciendo eso que haces porque trabajar en youtube es mucho trabajo mucho trabajo de verdad todo el mundo piensa que hacer un vídeo pero no realmente es mucho trabajo entonces tiene que estar del lado del deseo esto es porque realmente hay que tener constancia y subir por lo menos un vídeo por semana si te da el cuerpo para subir dos o tres fantástico pero hay que ser constante y trabajar y subir y subir vídeos es decir si no tienes acceso a la tele a la radio no tienes madres y padres famosas o paulina cocina no te recomienda vas a tener que trabajar como yo una descamisada de las redes camisada de las redes para que te orientes un poco yo vengo haciendo desde la época de la pandemia un vídeo por semana aproximadamente por supuesto que con algunos tiempos de las vacaciones que corte etcétera ese es mi promedio de trabajo y como actriz lo que hice fue combinar mi amor por los libros todo mi estudio literario con ensayos de literatura poesía con mucho humor de actriz poeta entonces me armé hay un lenguaje y estoy estoy y voy y voy constante como una mula cordobesa como toda laburante youtuber vas a tener este obsetic que es decir todo el tiempo a las personas suscribirte comentar me guste a gracias eso mismo pero youtube que quiere quiere que logres estar mucho tiempo viendo vídeos no le importa si tu canal está buenísimo no le importa entonces obviamente te recomiendan hacer vídeos que tengan más de 10 minutos por lo menos incluso después cuando vayas a monetizar te va a servir para poner más avisos publicitarios pero tienes que lograr tener a alguien viendo 10 minutos un vídeo o más no es tan fácil y si no también lo que se arma es como una especie de trampa estar viendo ahora que mucha gente está haciendo un vídeo que te dice no te dice te dice te dice más o menos lo mismo y tiene un montón de tiempo dentro del vídeo para contarte una cosa no está bueno eso para mí es decir hacer un vídeo muy largo en una boca donde la media de atención es de 10 segundos tiktok es todo un desafío todos los vídeos que hagas armas una playlist todo tiene que estar en playlist todo una lista con todos tus vídeos siempre es decir que termina un vídeo y comienza otro así la persona que entró a ver tu vídeo entra dentro de tu playlist y se queda mucho tiempo en tu canal viendo los vídeos otra cosa youtube no te va a recomendar si no tienes un vídeo que tiene muchas muchas vistas que se hizo viral 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 puedes posicionar un vídeo pero es importante que ese canal tenga un contenido que tenga una línea de trabajo y que tenga vídeos si tienes un vídeo que se viralizó suerte la tuya tenés tres vídeos cuatro vídeos en el canal youtube no te va a dar bola o sea hay que hay que construir trabajar otra cosa que te recomiendo es que no hagas ningún tipo de tramo ya que hay un montón de gente que te dice compras esto lo otro no hagas nada porque youtube controla todo es la matrix sabe todo lo que estás haciendo pues te voy a contar de para que no cometas ciertos errores de mi experiencia en otro vídeo si te voy a contar como youtube me canceló por cometer un error re estúpido pero hay que tener cuidado el tema es algo importante porque porque puedes elegir un tema que sea para viralizar que sea de la farándula que sea más efímero la capacidad de ser visto y que explote pero después la gente no va a volver a eso va a ser un tema que va a ser olvidado o puedes hacer vídeos que contengan información que le sirva a la gente y que lleve otro tiempo la gente lo va a ir buscando va buscando la información y tu vídeo se va a ir viendo pero si es así paciencia y otra cosa otra cosa es el título si el título yo te voy a decir rápidamente todo lo que te dicen que hagas con el tema del título con el tema de la cola larga etcétera pero a mí me produce dudas no te garantizo que eso realmente sea algo que funcione pero sí es verdad que tiene una lógica es decir vos querés hablar de un tema como decir cómo hacer un vídeo en youtube entonces vas al buscador de youtube exactamente en el buscador donde están los vídeos y pones cómo hacer un vídeo en youtube y ahí te van a salir todo lo que la gente está buscando o se te van a salir un montón de frases y entonces lo que vos tenés que hacer es variar las frases buscar y agregarle cómo hacer vídeos en youtube exitosos y hermosos cómo hacer vídeos en youtube y volverte multi rico millonario elon musk no sé en fin vos le vas agregando cosas particulares para que ese vídeo no compita con los que ya tienen muchas vistas y puedan ser buscados alternativamente eso se llama cola larga un título con cola larga tiene lógica pero yo la verdad que eso no es que vos lo haces y funciona y listo no nada nada de lo que estoy diciendo es como que es la papona de verdad sólo te estoy contando más rápido y concretamente todo lo que dicen los vídeos durante horas pero soy una genia del seo seo o no seo esa es la cuestión bueno ojalá que te sirva y si quieres y si quieres hacerme alguna pregunta déjamelo acá en los comentarios y yo por supuesto voy a responder como le respondo como verás que respondo en todos los vídeos todo lo que puedo y y feliz youtuber inicio